Con la entrega de mil mercados al igual número de familias vulnerables en el municipio de Bosconia, la gobernación del César avanza en la titánica cruzada de llevarle ayudas a los más necesitados en medio de la pandemia del coronavirus, alcanzando el suministro de 140.000 kits alimentarios en los 25 municipios del departamento desde que comenzó la emergencia sanitaria. Estamos llegando a más de 140.000 mercados en todo el departamento. Hoy estamos incluso recibiendo de parte del gobierno nacional cerca de 7.000 mercados que ya comenzamos acá en Bosconia con los primeros mil de la entrega de los mercados que envía el gobierno nacional. Y bueno, en esa línea estamos tratando de darle apoyo a la comunidad que más necesita en medio de esta pandemia tan compleja que está. La entrega que comenzó en el barrio 20 de mayo contó con la coordinación de la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo del César y el acompañamiento del alcalde de Bosconia, Adulfo Villar, la Policía Nacional, la Cruz Roja, el Ejército Nacional y la Defensa Civil. Agradecerle al gobernador que bien gentilmente ha tenido de iniciar esta entrega de ayudas humanitarias en el municipio de Bosconia y ha venido de manera personal a entregarlo, a darse cuenta de las necesidades del pueblo. A la ciudadanía le decimos, estamos haciendo los esfuerzos necesarios para que no parte un plato de comida en la mesa de cada hogar. La parte que le corresponde a la ciudadanía es quedarse en casa y acatar las recomendaciones. Esta entrega hace parte de los cerca de los 7.000 mercados que recibió la Administración Monsalvo del Gobierno Nacional a través del Ministerio del Interior con apoyo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.